La sede de Indeportes se vistió de fiesta. Con una inversión superior a los 3.148 millones de pesos, el Instituto dotó de implementación a 124 municipios del departamento. Entre los implementos entregados están ludotecas, gimnasios al aire libre para el disfrute de todos e inflables para los niños. También se le aportó a los niños y jóvenes kits para 17 disciplinas, entre ellas atletismo, béisbol, fútbol, para que puedan crecer en la práctica deportiva. Los alcaldes, primeras damas, directores de entes deportivos municipales se mostraron felices por estos implementos recibidos. En total fueron 43 ludotecas, 25 para niños y 18 para personas en situación de discapacidad. 11 parques activos saludables y 10 centros de promoción de salud hicieron parte de lo entregado.